A esa hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, porque la vida es muy correcta Y tú ya no me importas A esa hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, porque la vida es muy correcta y tú ya no me importas No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribes más No vengas a joder, porque la vida es muy correcta y tú ya no me importas No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta No vengas a joder, que ya no soy la misma tonta